¿Sabes si su hermano pretendía con su cuñado presentarse al concurso para la adjudicación de la explotación? En ese momento, pues, parece ser que se filtró alguna noticia en la prensa y entonces decidieron no presentarse con la empresa. En absoluto, le vuelvo a decir, pues ya le digo que yo jamás he dado ninguna adjudicación en la comunidad, ni ninguna a ningún familiar y menos a sabiendas, jamás, ni he dado ninguna orden para que se le diera a ningún familiar ninguna adjudicación ni nada de eso.